Además, me emociona, para que más que la verdad, que estemos con esto de cero tolerancia. Estaba viendo, y teníamos rato que no platicábamos con usted, secretaria, y no lo ha platicado con la audiencia de Sin Censura, que se le impuso una tercera sanción desde la función pública a la empresa de León Manuel Barlet, el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad. Eso como base, pero continúan los esfuerzos en plena pandemia para que nadie se pase de lanza, diría por ahí en el pueblo un amigo, para que nadie se pase de lanza, como lo ha dicho Ricardo Sheffield, el mandamás ahí en la Profeco. Sí, efectivamente, este caso fue emblemático, pero es en general inscrito, se inscribe dentro de nuestra tarea sancionadora a las empresas, que es otra facultad en la cual no se hizo uso muy seguido en el pasado, es decir, se abdicó en nuestra facultad sancionadora a los contratistas, a los licitantes y a los que nos ofrecían los bienes y servicios al gobierno en el pasado, y se permitía el contubernio entre interés público e interés privado. Entonces, efectivamente, hemos sancionado a cientos de empresas, de proveedores, de contratistas, y este caso que usted señala ha sido de los más llamativos, pero también se inscribe en una directriz presidencial. El presidente, como usted sabe, dentro de la mañanera es donde se nos invita a hacer una fiscalización verdadera y real a la empresa en concreto, a la empresa que le vendió los ventiladores a una delegación del IMSS en Hidalgo, y se descubrió precisamente por esta visita de inspección que no había el cumplimiento a todas las reglas que tenían que haber prevalecido, como por ejemplo lo más llamativo, que fue el origen del escándalo mediático, que es muy diferente el escándalo mediático de la investigación y el ejercicio fiscalizador y finalmente de sancionador que desarrollamos. Pero entonces el escándalo mediático estuvo nacido, nació básicamente de este tema de que el precio estuvo fuera del rango de mercado, pero después descubrimos otras cosas más complicadas, como que no había apego a la verdad en términos de varias cosas. La empresa proporcionó información falsa con respecto a varios asuntos y no se cumplió con la disponibilidad inmediata, que también había sido un tema relevante para este precio tan desproporcionado. Se hizo un análisis incluso también técnico de los propios equipos y se descubrió que no se habían cumplido con las especificaciones técnicas contratadas. Entonces todos estos elementos fueron tomados en el análisis para las diversas sanciones que, como bien dice usted, se asignaron a través de nuestros órganos internos de control. Es decir, no hay una línea política, una directriz, hay absolutamente una posibilidad de que se analice con toda pulcritud e independencia en el asunto técnico todas las adquisiciones, no solo estas, sino todas las adquisiciones que hemos realizado. Hemos sancionado, como ya le digo, a varias empresas, a cientos de empresas, hemos inhabilitado a otras y también hemos respetado el debido proceso porque todas ellas están con la libertad y la posibilidad de controvertir nuestras decisiones en los tribunales administrativos y de diversos signos correspondientes.